hola buenas tardes bienvenido a más una clase de mi mundo tango como la segunda parte de mí sanguchito si no viste la primera parte pasada lo vamos a dejar en la descripción del vídeo pasar por el sanguchito la primera parte y después venís y seguís con esta segunda parte del sanguchito así que venga dentro vamos entonces a trabajar un poco sobre la conducción lo que hicimos en el primer vídeo fue haber trabajado lo que sucedía abajo lo que hacíamos en los pies y nosotros tratamos de trabajar así para no pasar toda la información de una y que no tenga un exceso de información y al final no terminan haciendo nada una vez que ya tengan el sanguchito la estructura que ya la saben hacer va a ser como mecánica no pero ahora vamos a dar la conducción hay varias maneras de conducir esto algunas tienen cosas a favor pero que limitan en otras y hay otra que si lo hacemos de la otra manera tiene muchas cosas a favor pero que nos limita en otra entonces vamos a ver varias maneras de conducirlo para diferentes objetivos de lo que queremos hacer porque no es cierto entonces dijimos que lo hacíamos desde un 8 atrás recuerden que para comenzar este sanguchito tienen que saber la marca del 8 atrás entonces hacíamos la apertura veníamos paso y hacíamos el sanguchito acá hay un momento de la conducción que no estaba en el 8 atrás que es justamente frenar a la mujer entonces para poder frenar a la mujer tenemos varias maneras pero antes de hablar de frenar vamos a hablar de marcar para mandar no para frenar si yo quiero que la mujer vaya para allá por ejemplo yo tengo varias maneras de marcar eso vamos a hablar de dos en este caso yo puedo o mantener mi conexión acá la mujer con el brazo relajado obviamente cuando yo vaya hacia aquella dirección si la mujer está conectada va a ser la apertura o sea estoy usando este brazo y vamos a decirlo vulgarmente estoy tirando o la otra opción es empujar de acá lo que hago es empujar a la mujer para que haga una apertura si voy a mandar mi cuerpo y conecto y empujo a la mujer para que vaya sería la otra opción la primera de hacer esto queda más como una invitación a la mujer es como más cómodo para la mujer si la segunda de empujar ya es más para cuando uno no está tan seguro en la marca cuando uno tiene miedo que la mujer no vaya o uno tiene miedo que la mujer no responda entonces usa esto de conectar desde acá y llevar desde acá inclusive se usa mucho en el tan mucho baila también lo hacen así las dos maneras también lo que vamos a ver ahora es que si yo quiero frenar a la mujer tengo varias maneras de frenar por ejemplo si yo mando la mujer hacia allá ella va a haber una apertura si va a ser la apertura pero si al mismo tiempo que yo la estoy mandando también la tomo de acá estoy generando esto estoy generando dos energías estoy tirándola para los dos lados entonces la mujer no va a saber qué hacer lo único que puede hacer es quedarse en el medio ahí queda ahí para lograr eso yo tengo que abrir se entiende entonces de esa manera la van a frenar una de las maneras que vamos a usar es esa de esa manera va a frenar entonces hacemos 1 2 3 4 yo acá lo que estoy haciendo es esto la mujer tiene una energía hacia allá y al mismo tiempo tiene una energía hacia acá la mujer va a parar ahí esto tiene sus limitaciones yo no me puedo quedar tampoco acá y pretender que la mujer se quede mucho tiempo ahí y para eso ya tengo que buscar otro tipo de marcaciones o sea tengo un instante acá en el que la mujer va a parar y yo puedo venir ok para qué sirve esto para darle un poco más de dinamismo si lo hacemos de esta manera vamos a lograr esto miren podemos hacer como una especie de rebote y entonces lo que generamos acá en la mujer acá es una especie de rebote es como que la mujer hace esto y vuelve y aprovechando ese rebote yo hago el sanguchito eso es si le queremos dar un poco más de dinamismo al sanguchito no quedarme si la segunda opción que tenemos para marcarlo también ella teniendo desde acá la tengo desde acá la mujer si y uso los cambios de peso para invadirle el eje a ella es como que yo uso el cambio de peso medio le invado su eje y ella cae hacia atrás es otra manera y ahí yo la sostengo acá eso también lo usan mucho como yo estoy en su eje ella no puede venir otra vez porque yo estoy invadiendo su eje por más que ella quiera venir no va a poder entonces se va a quedar atrás porque se va a sentir una barrera acá y cuando yo voy al paso hacia atrás como estamos unidos ella va a venir y va a seguir su parte qué es lo que sucede esto lo tienen que hacer en el abrazo cerrado cerradísimo si lo quieren hacer abrazo abierto ya van a tener que usar la otra alternativa bien el resto es 8 adelante 8 atrás todo lo que ya venimos trabajando antes practiquen esto esta sería solamente la conducción pero ahora vamos a ver otros detalles más en el próximo vídeo en el sanguchito parte 3 que es el vídeo que sigue así que los esperamos en el otro vídeo y sin más que decir nos vemos en la próxima de mi mundo tango chao y